El arisco fue que yo la conocí Estaba sentado en la zona VIP Me llamó la atención Y simplemente pensé Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a servir Ponte lo que ponte yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar Los labios besar Al punto llegar De que te vuelva una loquita conmigo Que no haya límites cuando te hemos solito Que me suspires suavemente al oído Y que me acabe que lo hagas suavecito Del ego fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas Tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Perder la calma Sin perderte Como tú lo bailas Ninguna yo la he visto No tiene los trujitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada Del ego fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Ay, tra, franque Yo, Cali, ti En la vitrola Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te acepta fenomenal Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Tú que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza en los pies No puedo luchar con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin remedio Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Ajá Te estoy oliendo Loco, loquito Mami, dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Te tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin control Yo Me estoy loquiendo Loco loquito Ay, dame lo que quiero Y dime esta locura Cómo me la traigo Si tú no estás aquí Me da el sonrito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero Que no te hagas la dura Y solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor 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 Y diversos Avant pero por tu amor Enloqueciendo por tu amor Enloqueciendo por tu amor Teyendo por tu amor Enloque enhancer porque tocó Gracias por ver el video. 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 Hoy me beso, dejo de ser un enigma, la verdad que esa chica llena mi corazón. Hoy me beso en un lugar imprudente, sin importarnos la gente, que nos perdone Dios. Lo hicimos por ver el video. Lo hicimos por amor y no por un capricho. Escucha tú, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. A puro, 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 puro. Bájate, mami, mi amorcito. Hoy me beso, mi amor, puro, 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 puro. A raíz, a raíz. Lo hicimos por un amor, puro, 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 puro. La próxima vez, nos volveremos a encontrar en la galaxia. Así lo quise en destino. Mi amor, somos correspondidos. En círrilla. Mi amor, somos correspondidos. Mi amor, somos correspondidos. Mi amor, somos correspondidos. Jumpernet.com Mi amor, somos correspond Freundes. Jumpernet.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Y yo que no lo esperaba Y al final de la jornada Yo sé bien que le encantó Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos A raíz de ese beso Le realicé un bar Le llamas un móvil No, 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 no Contestaba Y gracias a Dios Adiós Por volver a unirnos A los dos En aquel lugar Donde nos besamos Donde nos mimamos Donde soñábamos Que estábamos juntos Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos Hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos La próxima vez Nos volveremos a encontrar En el alacido Así es lo que es el destino Mi amor Somos correspondidos En círrilla En círrilla Tenente.com 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 Tenente.com